Mientras te engañó una voz para cantar Al señor elevo mi canción Al nacer el sol, al anochecer Al señor por siempre alabaré Santo es el señor, aleluya Hace maravillas en el mundo hoy Media nueva vida, aleluya Construyendo el reino del Señor Quieres tú también alabar a nuestro Dios En algo de pronto hermano a ti Acepta a Jesús como bonito Señor Dejando que te transforme a ti Santo es el señor, aleluya Hace maravillas en el mundo hoy Media nueva vida, aleluya Construyendo el reino del Señor Hace maravillas en el mundo hoy Hace maravillas en el mundo hoy Todos juntos hoy convertidos al Señor Cantemos con gozo y con paz Con su santo espíritu sigamos sin temor Buscando y sembrando la verdad Santo es el Señor, aleluya Hace maravillas en el mundo hoy Media nueva vida, aleluya Construyendo el reino del Señor Con su santo espíritu sigamos sin temor